mira verdad agradecido por estar aquí mi gente yo estoy muy agradecido subele esa pista mal parido wow 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 que tú sabes cómo poner el sonido caputo el kit en el instrumental cada vez más real que el otro y yo me muerto como un potro en la pista porque cuando canto yo me pierdo de vista yo no soy el rapero que sale en revista yo estoy aquí yo no salgo en mtv lo que pasa es que hay mucho mamagüevo que están diciendo que cancerbero ahora es farandulero son unas cuardeñeros todos creen que soy caperucita pero soy el lobo corre todo cuando ellos me ven y de paso dicen que me parezco a mi gen pero men que puedo llenar la cara ese men cuando tú me busques una batalla tú y yo conmigo men un micrófono tú y yo y más nadie para que se den cuenta que te mueres de hambre voy a hacer que te retuerzas como un alambre como un castigo jugando con mis bolas de sangre para que esto muy bien lo sepa cancerbero el de la tierra de la jarepa coño de la madre me dicen coño de la pepa cada vez que suelto lírica por la jeta y esta jeva casi casi se desmaya disculpen que yo lo dije de una forma tan canalla creo que me sobran aquí a calla boca que la rima no te la lancé con maya boca que te agarran agarra atajala no fueron bala fueron líricas papá cancerbero acaba el que pone el que quita de verdad es de mí en el del barrio de la pica bájale un pelo a la pista capu porque yo voy a meterle en esto como un bruto astuto caputo le baja y yo meto una lírica como si fuese una navaja en tu cara quien coño de la madre me para ellos no saben que yo les doy en la cara en el rostro porque en esta mienta soy un monstruo raperos que me pongan el frente yo me postre en la pelea aunque estoy cansado por el calor no me importa hermano defiendo me honor porque me sobra sabor para meter la gispa para aquí para acá para que sepa yo no sé qué pista suena pero si la hizo caputo seguro es buena